Round 1461 de Haji Manoipo, titulado Asalto Machiba cae en el tercer round, el retador tomó el ritmo inicial, pero el campeón vuelve al ataque ¿Algún daño? Sin duda, ¡mantén la calma! Veamos como el campeón arremete, Machiba usa ese fritter-jad para hacer retroceder al campeón del mundo Pero aún así, las cosas son muy diferentes, a pesar de que se dice que es una buena idea, el campeón no le importa nada Se define el fritter-jad a la vez que, digamos, se atenta de cada una de ellas Bueno, es el campeón que responde, se va a morar mirar fijamente Bueno, esta vez es Machiba que se defiende, se pega a su pecho y se niega a dejar retroceder Pero el campeón se acerca a él en un instante, él responde, pero el campeón no se detiene aún así Ambos se niegan a retroceder, se niegan a dar su brazo a retroceder Pero aún así, Machiba sigue, digamos, pidiendo más y más terreno Por la parte del entrenador de Rosario, dice que es una buena idea Ya que la negociación que tiene es una pelea a corta distancia El público está impactado a Berta de Senna, ya que es ahora Machiba el que está en la esquina neutral Prácticamente está arrinconado y está en problemas Y pues está preocupado, pues amigo, pues también se da cuenta que las piernas nuevamente están muy pro, muy cercas Esta vez es el campeón que es una ráfaga de golpes, Machiba defiende A la vez que lanza un uppercut, un uppercut que el campeón no puede venir Y ya directamente en el rostro, escupiendo sangre Esta vez es ese campeón nuevamente el que cae en la lona El público está impactado, está emocionado a Berta de Senna Un uppercut a la derecha Y esta vez es el campeón en el que cae El público está emocionado a Berta de Senna Machiba se va a hacer esquina neutral Ya que dice que si te pegan, devuelve el golpe Pero que giro de los eventos El equipo de Machiba está realmente encimado Y entre la de Rosario, realmente está impactado a Berta de Senna Y no sabe que sucede en horas y en instantes El árbitro comienza el conteo Pero aún así Rosario que levanta Y dice al árbitro que se calle Ya que se ha levantado y le dice que puede continuar En ese instante vemos como el público no se pone que de esto Ya que pensaba que Machiba ya había ganado Pero aún así se levantó Se le pregunta a Miyata respecto a los daños Pero aún así dicen El interna de Machiba le pide que no pierda el enfoque Igualmente le dice Ipo Que respire hondo Y que se mantenga concentrado más que todo En la autorranúa la pelea ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién puede eliminarlo realmente? El público le pide a Machiba que no se rinda ¿Quién vaya a ponerlo ahora mismo? ¿Quién puede eliminarlo otra vez? El cinturón está realmente muy pero muy cerca Joder, tienes que tomarlo Le pide que vaya, que vaya, que vaya una vez por todas Pero aún así Machiba no se mueve Está realmente muy cansado Y no solo él, también el rosario Amos luchadores se miran fijamente desde la distancia Simplemente serán siendo cautelosos O habrá otra cosa más que no sabemos El público le pide a Machiba que vaya Pero aún así le pregunta ¿Qué están esplano realmente? Mientras sea mejor que nadie Que ambos están realmente muy pero muy cansados Y no pueden hacerlo en ese instante Realmente con energía no dan ahorita para Arremeter en este instante En este momento Pero aún así Por la parte del interna de Machiba Sí que es realmente muy bueno Ya que en este instante Machiba puede recuperarse De todo el daño que ha recibido Pero la parte del interna de Rosario Dice que por favor no se sobresalte Ya que realmente Que deja llevar mucho sus emociones Como le pregunta a Ipo ¿Qué va a pasar? Pero Ipo no sabe qué sucede En estos instantes Realmente está muy pero muy perdido Ipo no sabe qué decir Igualmente como vemos Que su creación late a mil por hora Igualmente la vemos Como Rosario y Machiba Arremeter nuevamente Y vuelven a empezar El público está entusiasmado Ya que los dos Al mismo tiempo presionan hacia adelante Queriendo acabar ese encuentro De una vez por todas Pero algo sucede Prácticamente a esa distancia Sus cuerpos están a punto Pueden alcanzar a su adversario Pero aún así Cuando están a punto Digamos de conectar O comenzar la pelea El lóvito interviene Ya que el gong Ha sonado Literalmente El lóvito se interpone Entre ellos dos A pesar Digamos De las Las consecuencias Que pueden ocurrir Esperando lo peor Pero aún así Se mete Porque la campana Ya ha sonado El público Realmente no puede creer Que esto sea Tan pero tan estresante Tanto que hasta Se olvidaron Una persona De respirar Y le piden Que respiren Más que todo Y por más que noche Ya que realmente No había respirado En todo este encuentro Y le preguntan Si realmente está bien Pero bueno Después de un intercambio De caídas El tercer round Un arrojo vivo Ha terminado En un En que increíble combate Se está convirtiendo Esto Y aún No hemos terminado Los primeros rounds Y vemos como Ambos luchadores Se van a su esquina Neutral Acabando así Este capítulo Pues bien muchachos Dejame un comentario Para estar respondiéndolo Y de alguna manera Agradezco a todos Los miembros del canal Por siempre apoyar Con sus donaciones O sus miembros Y teniendo Todas esas Facilidades Que a veces doy Realmente muchas gracias Por todo ese apoyo Que dan Y de alguna manera A las personas Que miran mis videos Los directos O más adelante Cuanto corto este directo Y pongo la parte De nada Nada más Gracias por su like Su comentario Y sus compartidas Que siempre hacen Realmente muchas Muchas gracias Porque las familias Sigan creciendo Cada vez más Y seamos Este Y llegamos Al millón De suscriptores Realmente sería genial